Golpe al narcotráfico Por orden del juez federal, Pablo Ceró, realizaron 11 allanamientos, 9 en Villahuay y los restantes en Paraná y Concordia. Incautaron cocaína, marihuana, dinero y balas. Hay 9 personas detenidas. Detenido por robo La división Robos y Hurtos logró detener y recuperar varios elementos que habían sido sustraídos en una vivienda en calle Susini de la ciudad de Paraná. El autor del robo quedó alojado en la Alcaldía de Tribunales. Deuda del PAMI. El programa de asistencia médica integral, la obra social de jubilados y pensionados nacionales, mantiene una deuda con los hospitales públicos de la provincia de 87 millones de pesos. Así lo confirmó el ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel de la Rosa. Atención especial. Mateo sufre una enfermedad a la que llaman piel de cristal. Debía viajar todas las semanas a Buenos Aires y eso le provocaba dolores y lesiones. Gracias a la tecnología, puede ser atendido a dos cuadras de su casa por médicos del Garrahan.